En este video te voy a mostrar cómo es que puedes hacer un video con un avatar e inteligencia artificial. La herramienta de la que te voy a hablar es D&D. Esta es la página de esta herramienta, donde podemos crear un avatar con inteligencia artificial, similar al que tenemos en el ejemplo justamente que nos muestra esta página. Entonces, como podemos ver, se puede hacer una variedad de cosas y personajes. Aquí nos muestran las tres formas de crear caras. La primera es que puedas elegir una cara entre tantas que tiene la plataforma. La otra es que subas una imagen propia. Y la tercera es difusión estable, que es para que tú puedas crear una cara, como se te ocurra, con las herramientas que tiene esta plataforma. Y hay tres formas en las que puedes hacer que tu avatar hable. La primera es utilizando una generación de texto GPT-3 para ayudar a escribir el guión. La segunda es que tú subas una grabación. Y la tercera es que escribas cualquier texto que se te ocurra. Esta aplicación no es gratis. Tiene aquí para poder iniciar una prueba gratuita. Entonces, vamos a intentar esta. Aquí tenemos una bienvenida donde nos explican todas las opciones que tenemos para crear, todas las variedades de caras. Y bueno, vamos a darle en crear video. Y en la parte de abajo podemos ver que tenemos a varias personas. Podemos elegir la que nosotros queramos. Y en la parte de la derecha tenemos el guión que queremos que diga. Aquí vamos a cambiarle el idioma para que hable español. Aquí podemos escribir entonces el mensaje. Podemos escribir el idioma que queremos que utilice. Y aquí también tenemos varias voces femeninas. Vamos a escuchar una. Y aquí tenemos como para darle un breve descanso. Entonces, si se la quitamos lo dice todo corrido. Y si la dejamos ahí en medio podemos hacerlo para que haga ciertas pausas al hablar. Entonces, ya que tenemos el guión que queremos que la herramienta siga, no podemos ver, no tenemos como una vista previa de cómo quedaría el video. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar video. Aquí nos dice cuánto es la duración del video. Podemos ponerle el nombre. Y aquí te dan ciertos créditos que tú puedes utilizar para esta herramienta. En este caso dice que este video cuesta un crédito, por lo que nos quedan 20. Cuando termina de generar el video, nos manda de nuevo a esta parte. Le damos clic para darle play y poder ver cómo quedó. ¿Qué les parece esta herramienta? ¿La usarían? Y en la parte inferior izquierda tenemos la opción de descargar el video o también compartirlo. Para hacer otro video tenemos la opción de generar presentador de inteligencia artificial. Es una opción nueva, como podemos ver. Y nos dice un retrato de... Y podemos aquí hacer clic para obtener alguna inspiración o también describir al presentador que nosotros queremos. Aquí tenemos, por ejemplo, varias ideas que podemos colocar en la parte de arriba, como guerrera totalmente vestida, retrato perfectamente centrado de un robot, foto hiperreal de una abogada, Entonces, en la parte de abajo también tenemos algunos ejemplos que ya están como predeterminados, por así decirlo. Entonces, vamos a darle una descripción de alguien que nos gustaría ver en el video. Se demoró un poco, pero nos hizo estos cuatro ejemplos. Uno de ellos no se detectó cara. Entonces, vamos a añadir alguno. Vamos a añadir este a la galería. Y dice avatar agregado. Este avatar lo podemos ver en la parte de abajo. Y al seleccionarlo, podemos ahora sí escribir en la parte de la derecha el texto que queremos que diga. Igual cuando termina de generar este video, nos lo coloca en esta parte que es nuestra biblioteca. Y ya podemos ver cómo quedó nuestro video. Descargarlo, compartirlo o eliminarlo si es que no nos gustó. Y ahora pueden ver cómo es que quedó el video con una mujer vampira que supuestamente es amigable. En la parte inferior izquierda de la pantalla podemos ver los créditos que nos quedan. En mi caso me quedan 18 créditos. Cuando esto se termine, obviamente voy a tener que pagar para que pueda seguir creando videos si es que quiero hacerlo con esta herramienta. Ahora, ¿qué pasa si queremos un video pero que tenga nuestra cara? Entonces, aquí igual nos vamos a la parte de añadir. Y aquí nos pide que elijamos alguna fotografía que queramos para este video. Podemos hacer un audio y subirlo en la plataforma también, en la parte de audio. Así es como quedaría el video con nuestro avatar. ¿Qué les parece? Puedes utilizarla para alguna tarea o proyecto que tengas y sorprender a alguna persona que aún no la conozca. Y esto es todo por este video. Te invito a que utilices la herramienta y la compartas a quien creas que lo necesitará. Gracias. Gracias. Gracias.